En la ciudad de Pergamino hay un pequeño gigante que viene pisando fuerte, cada vez se hace más grande tuvimos grandes valores como el chivo y el gallego como Pepe y Pablo Massa, como el gran dorado Merlo y jamás podré olvidarme el cabezazo de Fontana para que en tan solo un minuto toda la historia cambiara perdón que toque este tema, es que tanto criticaron y a la hora de enfrentarnos, en su cancha abandonaron No voy a seguir hablando, si ya me voy corriendo a la fiesta Pergamino se viste de celeste, con la llegada del gran coliseo Soy celeste, soy celeste, del glorioso juventud Para el barrio centenario, hoy brindo y digo salud Vamos, vamos los celestes, vamos, vamos a ganar Que tu gente, que tu hinchada, te lo piden sin parar Y alentemos todos juntos, que juntos va a ser mejor Que logremos el deseo y el sueño de ser campeón Fueron tantas alegrías que tuvimos y tendremos El ascenso y las hazañas, todas con el semillero Pero no todas son buenas, y hace poco nos hirieron Cuando nos dejaste de aquí, y te fuiste para el cielo Igual esta historia sigue, siempre te recordaremos Con fuerza por tus ganas, por tu alma de guerrero A todos los jugadores, y a toda la comisión Especialmente a la hinchada, le dedico esta canción Que la guarde en su memoria, y dentro de su corazón Ese corazón celeste, como este que tengo yo Soy celeste, soy celeste, del glorioso juventud Para el barrio centenario, hoy brindo y digo salud Vamos, vamos los celestes, vamos, vamos a ganar Que tu gente, que tu hinchada, te lo piden sin parar Y alentemos todos juntos, que juntos va a ser mejor Que logremos el deseo, y el sueño de ser campeón De ser campeón